El EFI de Oro va para ESIRI con la agencia BBDO y la marca Saba Invisible y Ultra Invisible. Clau, ¿todo bien? Juan está afuera, estoy en mis días. Tranquilo, solo Saba Ultra Invisible tiene un nuevo adhesivo en su bolsita individual para que te sientas ultra cómoda desde que la usas hasta que la tiras. Solo enrollas, presionas y listo. Dale Saba Ultra Invisible uno solo de tus días. Elige sentirte cómoda, elige Saba. Esto es Está Out. Y algo que sin duda ya está quedando fuera de tendencia es subir videos a las redes sociales. Lo de hoy es hacer transmisiones en vivo. Y otra tendencia es Saba Invisible y Saba Ultra Invisible porque son las únicas con adhesivo en su bolsita para que enrolles, presiones y listo. Dándote ultra comodidad hasta cuando la tiras. Elige sentirte cómoda. Música Gracias por ver el video.